Segunda parte del programa de mi condominio en la radio, hoy viernes 18, con dos horas de duración, y que hemos decidido que esta segunda parte siempre comience con el segmento de nuestro condominio en Iberoamérica, que fue creado justamente para hacer un contacto, para hacer un puente entre todos los expertos de condominios, de todo lo que es el habla y paga, y no solamente los expertos, las experiencias positivas, y todas las manifestaciones que tengan que ver con la propiedad horizontal. La mañana de hoy vamos a tener de invitada a una persona con la cual me une un gran aspecto desde hace muchísimos años, y que conocí en esto de la administración de los condominios. Ella fue una de las personas que vio cómo ingresé yo a mi condominio.com hace muchos años, y desde hace un tiempo, pues por la misma situación país, decidió regresar a Barranquilla, y en el día de hoy, pues está desarrollándose como administradora de condominios en Barranquilla. Hoy tengo el placer y el gusto de presentarles a Sol María Escalló, una administradora de condominios a carta cabal, lo puedo certificar, y que hoy va a compartir con nosotros el día su experiencia de administrar condominios en Barranquilla, versus lo que tuvo la posibilidad de hacer aquí en Venezuela, que es el país que la acogió ya es venezolana de corazón, y siento que es más venezolana que Barranquillera, porque de verdad que tenía un apego muy particular con Venezuela y su gente. Muy buenos días Sol, bienvenida. Hola Sol, saludos desde Caracas. Hola Sol, saludos desde Caracas. Debes activar el audio Sol, debes activar el audio, tienes el micrófono apagado. 9 de la mañana, 8 minutos, en el programa micondominio.com en la radio, estamos haciendo contacto con Barranquilla en Colombia. Sol María Escallón es nuestra invitada en la mañana de hoy. Ok, ahora se nos escucha Sol. Bien, estamos intentando hacer el contacto con Sol María Escallón, administradora de condominios por largos años aquí en Venezuela, y ahora radicada y en plena acción profesional en Barranquilla, en Colombia. Y por supuesto que la iniciativa de Tibaira ha sido que nos pueda comentar, pueda hacer una comparación entre la vida en condominio en Venezuela y también en Colombia, para ver qué aprendizajes de interés tenemos. Sol María, ¿nos escuchas? Ajá, ¿sigues con el micrófono desactivado? Sí, parece que, bueno, hemos tenido este, tenemos este problema con la conexión con Sol María Escallón. Recuerden que hoy es viernes, hoy es viernes de micondominio.com en la radio, estaremos desde las 8, estamos desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. Y cada uno de los casos que estamos respondiendo, luego ustedes lo podrán ver con su título, con sus etiquetas, con las palabras claves, en nuestro canal en YouTube, en micondominio.com.tv. Ya estamos resolviendo la comunicación con Sol María TV. Sol, habla a ver si ya estás comunicado. Sol María, ¿nos escuchas? Bueno, desde Caracas. Y solamente tienes que activar, ahora sí, escucha Sol. Volumen, volumen. Perfecto, muy buen día Sol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tú sabes, comito de los nervios y no sabía cómo darle al audio. Hola, Viva, iré a un gran placer. Señor Santana, qué emoción, gracias por la invitación. Tienes que subir el volumen de tu audio en el extremo inferior derecho de tu pantalla, vas a encontrar con el cursor extremo inferior derecho, y ya vas a encontrar, si vas deslizando el cursor allí, vas a encontrar una especie, el icono de un altavoz, de una corneta, y allí al accionarlo te va a dar una gradación, y tienes que subir la palanquita, por decirlo así, para que puedas elevar la calidad de tu audio, Sol María. Todas están arriba, todas están arriba, las cornetas, todas están al mayor volumen. ¿Cómo se le sube el volumen al audio de estas cosas? Bueno, estamos en vivo, sí, estamos en vivo. No te preocupes, ya me superé el miedo de hacer el ridículo, así que me quedo. Tibaira, efectos de lo que queremos hacer, que es la grabación, vamos a darnos unos minutos para solucionar esto en contacto directo con Sol María, y vamos a ir atendiendo otro de los casos, un caso que nos llega desde la California Norte, nos dicen que la asociación civil que representa a la comunidad debe denunciar en Egería Municipal de Sucre que un vecino, quien acaba de comprar una casa, petrende el ilegal cambio de uso de residencia comercial del inmueble. Elabore la denuncia, nos dice la vecina, por demás es abogada, una abogada estupenda, litigante, muy comprometida con la causa de los derechos humanos, pero no la recibieron, porque no es tan claro si son asociaciones vecinales, pagan o no tributos a gobernaciones y alcaldías. ¿Sabes qué ley regula eso? Disculpa mi molestia, no tengo idea. Ay, siempre amable nuestra querida vecina de la California Norte. Miren, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano puede hacer esta denuncia, no es necesario que esté calificado o que esté ejerciendo la representación de una comunidad, porque hay una ordenanza de uso de la tierra, hay una ordenanza que determina las zonas residenciales, las zonas comerciales, las zonas mixtas, las zonas industriales. Y la ingeniería municipal, que en este caso del municipio Sucre, está ubicada en la California Sur, o sea, cruzando el río para ellos, para los vecinos de la California Norte, se va allí a la ingeniería municipal y se hace la denuncia solicitando medidas cautelares, o sea, una decisión rápida de la ingeniería para que paralice estas obras, para que paralice el desarrollo de esta ilegalidad, y que de haberse avanzado en esa construcción, en esa remodelación, que es para darle soporte a ese cambio de uso, para convertir una vivienda residencial en un establecimiento de carácter comercial, pueda incluso considerar la ingeniería municipal la demolición de todo aquello que sea violatorio del ordenamiento. Así que, con la denuncia bien fundamentada, hoy por hoy, mi querida amiga, con un teléfono celular uno puede acompañar la denuncia de videos, de fotografías, de evidencias contundentes para las autoridades, que a lo mejor no tienen la posibilidad de desplazarse, de enviar un inspector, para que puedan tener los elementos suficientes para una actuación rápida. Y es muy importante que la actuación sea rápida, que no avance esta circunstancia, y que si tienen una asociación vecinal, y la asociación vecinal quiere realizar esta actividad, ser la que motorice, puede hacerlo. No es indispensable. Yo no tengo que estar facultado ni ser el representante de otros vecinos para poder actuar ante el gobierno municipal, solicitando que se cumpla la ordenanza de ninguna manera. Pero si es la asociación civil, maravilloso, porque le da incluso mucho más peso. Pero aquí no hay nada que ver con las asociaciones civiles, si pagan o no pagan tributos. Toda la asociación civil tiene un RIF, tiene un registro de información fiscal, y presenta su declaración una vez al año ante el CENIAT. Pero en el caso de la mayor parte de las asociaciones civiles, o en el caso de los condominios, pues simplemente son ingresos y ingresos, prácticamente porque no tienes una actividad comercial. O sea que, pero es un tema que no tiene relación con la denuncia que un vecino, o que una asociación de vecinos quiera hacer, cuando hay una violación a los usos conformes de la comunidad. Así que esperamos que esta orientación inicial te sirva. Son temas totalmente, este tema impositivo de las asociaciones civiles, nada que ver. En este caso, la ingeniería municipal tiene que recibir, tiene que actuar rápidamente, y como hay intereses económicos en juego, la comunidad tiene que estar muy presente y muy pendiente de toda la actuación de las autoridades. No vaya a ser que ocurra que quienes están motorizando esta violación de los usos conforme, bueno, intente sobornar a unos funcionarios, o intente torcer o minimizar la aplicación de la normativa legal. Hay que estar muy pendientes, hay que acompañar a las autoridades y evitar, porque además en el momento en que ya comienzan a darse este tipo de situaciones, son indicios de alarma. Y es mejor decir, bueno, vamos a sentarnos para reconsiderar el uso de esta urbanización. Eso es lo mejor, es sentarse y decir, bueno, Caracas cambió, cómo va a ser y hacerlo de manera ordenada y consensuada a permitir que las personas vayan decidiendo cambiarle el uso por la vía de los hechos. Espero que esta orientación, querida amiga, sea de utilidad. Tibaire, ya tenemos a Sol María. Mira, tenemos, vamos a probar el audio con ella. Sol, habla para ver si ya estamos en contacto. Sí, me escuchan, ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos un poquito mejor. Ah, bueno, mejor. No tengo más volumen aquí, y esto como que tiene ese volumen que están escuchando ustedes, trataré de hablar lo más alto posible para que la grabación les quede bien chévere. Sol, cuéntanos una cosa. ¿Cómo entras tú a este mundo de la administración de los condominios y cuál ha sido el cambio que has dado entre administrar condominios en Venezuela y hacerlo ahora en Barranquilla? Mis inicios en los condominios allá en Venezuela fue desde que yo empecé en la administradora Los Auses. Como era la nueva, a mí me daban el poder para que fueras a representar a los propietarios en las asambleas. Yo no sabía nada de aquello, pero me gustaba mucho el ambiente, la situación, que se podían hacer cosas, pero yo no tenía ni los conocimientos ni las herramientas. Sin embargo, yo iba a las asambleas, firmaba por el propietario, etc. Así, tú me conociste en ese medio porque a ti te tocaba cobrarme el condominio de Monte Carlo. No sé si te recuerdas por aquella época. Por favor, vamos a olvidarlo. Exactamente. Entonces, tú fuiste la persona que me dijiste a mí, pero si te gusta eso, lo que tienes es que leer la ley, leer el reglamento de condominio de la propiedad y ahí más o menos vas a entendiendo. Dicho como hecho, santa bendición. A partir de ese momento que ya entendía la cosa, pues me gustó muchísimo más. ¿Te acuerdas cuando yo estaba a punto de rejubilarme allá que yo dije, quiero poner una administradora de condominio porque la administradora de los auses no quería saber nada de eso? Y a mí me llamaba la atención el tema. Y a quien yo recurrí, ya tú estabas enrutada en esta cosa del condominio, de micondominio.com, ya tú editabas los talleres, ya tú capacitabas con el señor Elías. Y tú fuiste la primera persona a la cual primero con Emisa y después con mi sobrina recurrimos para capacitarnos un poco más en estos conocimientos. Bueno, de ahí yo seguí haciendo las capacitaciones sucesivas con otros capacitadores, con otras academias. Incluso hice un diplomado con la Universidad Sipiano Jiménez y no estoy mal, en Prevo, que era como un capítulo de la UNITED y yo tengo mi certificado también con ellos allá en Valencia. Y ahí llegamos a BPE. Tú conoces la historia de BPE mejor que yo. Tú sabes cómo nació BPE. Cómo la hicimos. Cómo tú nos apoyaste siempre. Y cuando me toca venirme, porque ya mi marido había tomado la decisión de que no teníamos el C2 de un día para otro sin trabajo, eso le preocupaba mucho. Aquí todavía teníamos una oportunidad. Entonces yo le dejé la empresa a mi sobrina con mi sobrino. y la tuvieron dos años después, pero lastimosamente tuvieron que cerrarla al final. Bueno, aquí cuando llego, casualmente, diagonal a este negocio donde yo estoy ahorita, que es el negocio de mi marido, estaba la oficina de Silvia Padilla, que debe saber quién es la doctora Silvia Padilla. Bueno, ya él había hablado que yo me venía, que yo administraba, que el otro ya me tenía planillada para yo hacer mi primera capacitación, porque aquí hay que tener certificación con ellos. E inmediatamente la hice. Y tengo mi primera certificación aquí en Colombia de la lonja de propiedad horizontal con la doctora Silvia Padilla. Empiezo a trabajar. Mira Sol, quiero detenerte un momento para acá para poder resaltar que la primera diferencia que entiendo es que tú en Venezuela no tuviste ningún obstáculo para poderte administrar. En cambio, en Colombia tienes que estar certificada para poder ejercer como tal, ¿no? Exactamente. Exactamente. En Venezuela, pues me conocía muchas personas por tantos años trabajando en la administradora Los Auxes. Muchos edificios. Cuando yo dije voy a administrar condominios, no tuve que hacer publicidad. Me buscaban, me llamaban, mira que estás haciendo esto. Bueno, a ti te consta. Ese crecimiento nuestro en Venezuela fue vertiginoso y gracias a ese apoyo nosotros subimos muy rápido, tuvimos una empresa próspera con músculo y fue cuando hicimos aquel reconocimiento que le hicimos a los consejos que habían confiado en nosotros, nos habían dado sus edificios y por supuesto no podían faltar el reconocimiento para ustedes porque ustedes habían sido un pilar importante de BPE, administradores y asesores de compañía anónima. ¿Tú te recuerdas? Mira Sol, está en la sede de MiCondomino.com y lo guardamos con mucho cariño. Quiero preguntarte algo, Sol, quiero preguntarte algo, qué bonito, yo no sabía nada de lo que tú estabas, acabas de contar, me estoy enterando la mañana de hoy cuál fue el impacto de estas conversaciones que tuvimos, pero te quería preguntar qué implicaciones legales tiene el estar certificado para ejercer la administración de los condominios. Legando en una persona no certificada, si se dedica a eso, puede ser multada, ¿cuál es la situación? No, no necesariamente. La certificación se viene dando de un tiempo para acá, desde cuando los entes empezaron a pensar que el administrador de propiedad horizontal en Colombia debería estar certificado. Aquí se administra propiedad horizontal que ocupe mucho menos tiempo del que se... administra en Venezuela. Aquí hay muchísimas personas administrando propiedad horizontal en este momento que no son certificadas, pero porque no tienen el cartoncito o el diploma, pero tienen la experiencia de tantos años. Pues te puedo hablar de la persona, de las personas con las que yo trabajé al principio, con las que yo me inicié aquí en Barranquilla, que tiene 25, no sé, más años administrando y ella nunca ha hecho un solo curso, pero tiene... Ella es administradora de empresas de la Universidad del Norte, que es una certificación que le da a ella músculo académico y además su larga experiencia en todo esto. Porque... ¿por qué nosotros, por ejemplo, los que llegamos nuevos necesitamos la certificación? Porque se nos hace más fácil conseguir empleo, conseguir trabajo, conseguir edificios, conseguir que la gente te preste un poco más de atención y te tenga un poco más de confianza. Y ya solo una pregunta, no sé si el día tiene una pregunta, pero yo tengo una. ¿Cuál es la principal diferencia que tú ves entre las comunidades de copropietarios allá en Barranquilla de los que tú administras y las comunidades de propietarios aquí en Venezuela respecto a su participación en la dinámica de los condominios o de los consorcios como te dice ella? Bueno, mira, la dinámica también está siendo más o menos parecida. ¿Por qué? Porque tienes un consejo de administración que ya se llama Junta Condominio. Aquí tienes una comunidad copropietario que igual se llama allá. Aquí tienes una asamblea que igual se llama allá que es la comunidad. El esquema es el mismo. Asamblea, consejo de administración, administrador, revisor fiscal. Hay un esquema, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con eso aquí en Barranquilla? Que el propietario, o sea, el comprador, el consumidor de propiedad horizontal a estas alturas de la vida donde la ley 675 del 2001 todavía la gente, mucha gente no la conoce. La gente va por los condominios comprando y tratando de llegar a cambiar las ventanas y esto muy parecido a lo que ocurría en Venezuela todavía cuando nosotros administrábamos. ¿Qué tiene de bueno esto? Yo le veo muchísimas ventajas. El tema del presupuesto anual. Aquí, la inflación realmente sí existe, pero es muy poca y es controlada. en el presupuesto se meten todos los gastos que van a ocurrir durante el año calculados en base a los promedios de los recibos de servicios públicos, de esto, de los consumos, etcétera. Y al final del año se proyecta el presupuesto del año siguiente en base a la ejecución presupuestal que hubo en el año que estamos cerrando. Entonces, el presupuesto ¿en qué te ayuda? En que tienes contemplado la mayor parte de los supuestos gastos que vas a tener. Esa cuota es inamovible. Las personas pagan todos los meses durante 12 meses la misma cuota hasta el año siguiente cuando se aprueba el nuevo presupuesto con las nuevas cuotas, cuotas de administración. Ahí, más o menos, tenemos una pequeña diferencia porque allá todos los meses hay que liquidar las facturas de lo que se gastó, aplicarle el porcentaje y cobrarle a los propietarios. ¿Qué pasa con la cultura de pago? Muy parecida a la de allá cuando yo administraba condominios. Personas que pagaban el primer día, otros que pagaban el primero del año completo y personas que tenían una cartera bastante morosa. Eso también es muy parecido. Los manejos aquí son un poco diferentes. Aquí se le da mucho espacio al moroso, se le tiene como mucha consideración hasta que ya los niveles de morosidad son casi que manejables. Entonces, es cuando se empiezan a pensar en las acciones a lo más. Porque los consejos normalmente dicen bueno, es vecino, es una situación, etc. y ¿qué otra cosa veo yo la diferencia? Aquí se capacita mucho al administrador, pero muchísimo. Aquí todos los días hay un taller, una conferencia, un webinar, etc. aquí, esto es una cosa que va a una dinámica tremenda, pero esto no le da todavía confiabilidad al administrador. Y te explico ¿por qué? Porque los administradores aquí son los representantes legales y como representantes legales tienen acceso al manejo del dinero. Y antes de que se tomaran correctivos hubo colegas que no actuaron bien, no fueron dirigentes, etc. con el dinero de la propiedad y de ahí les ha quedado como que un mal sabor a los consejos son muy cuidadosos en el ejer administrador y siempre con el temor de que no vaya a manejar bien el dinero. ¿Qué pasa con eso? En el caso de nosotras, de Marta y el mío, que Marta es mi sócia, nosotros preferimos hacer todo el manejo del dinero, pero que pague el tesorero, que es un miembro del consejo, para evitar que en algún momento la gente pueda pensar que el dinero no alcanzó porque se la tomó mal, porque se prendió, etc. Entonces, así las cosas, la contabilidad y el manejo del dinero aquí es más transparente, pero en Venezuela, el administrador de propiedad es una persona con respeto. Los consejos de administración lo escuchan, le hacen caso, por lo menos hasta cuando yo administrabo. Tenía consejeros consejeros muy, muy, miembros de la junta de condominio, muy colaboradores, muy recientes y que cuando, escuchaban, cuando uno les decía alguna cosa porque nosotros conocíamos la ley y el reglamento del edificio. aquí tenemos ese pequeño impase con algunos miembros del consejo que quieren restarle la autoridad al administrador, lo manejan, quieren que termine siendo etcétera. Pero sí se le da un buen manejo a esa situación y aquí hay administradores de propiedad horizontal exitosísimos y empresas grandísimas. Aquí hay empresas que pueden tener 30, 40 unidades, como le dicen, como le llaman ellos, proyectos y ellos nos llaman a nosotros los administradores certificados para que seamos los administradores delegados porque el representante legal es el gerente de esa empresa que administra un proyecto. Más o menos me explico, ¿verdad? Qué interesante, Sol María, qué interesante que pudiéramos incluso sistematizar esa comparación que tú estás haciendo. En estos días hablábamos con un vecino que es viviendo en Santa Fe de Bogotá, sigue siendo el presidente de la junta de condominios de su edificio aquí en Caracas y estábamos pues dándole una asesoría vía telefónica, es un buen amigo y él nos contaba de las diferencias del cielo y la tierra en la cotidianidad de vivir en un condominio allá en Bogotá con respecto a Venezuela. Sol María, nosotros muy agradecidos contigo que nos hayas concedido esta primera conversación porque la verdad es que deberíamos ponerle la mirada a sistematizar las diferencias, las coincidencias básicamente de la perspectiva venezolana nuestros aprendizajes. Gracias Sol. que se pueda y me disculpan todo lo malo del principio no te preocupes lo que necesiten les puedo escribir les puedo seguir contando cosas. Gracias, gracias Sol María Sol María Escayón desde Barranquilla contando la experiencia de administrar condominios en Colombia luego de su larga trayectoria en la misma actividad que se pueda ser trombo en la misma actividad con la misma actividad en Colombia que se pueda encontrar en Colombia en Colombia donde se pueda comparar a la misma actividad en Colombia Gracias por ver el video.